En la lección 8, los estudiantes construirán un filamento similar al que existe en el interior de un foco casero. Recuerde a los estudiantes la experiencia de la lección 4, cuando encendieron un foco casero y observaron sus partes. Recuerde a los estudiantes que se necesita un circuito cerrado para que un foco encienda. Repase los usos que se le dan a los conductores y aislantes en la construcción de un circuito. En esta lección, vamos a elaborar un dispositivo que es como el filamento de un foco. Para elaborar el dispositivo, vamos a seguir los siguientes pasos. Dividimos la plastilina en dos partes. Tomamos uno de los alambres de 15 centímetros de largo sin aislante en los extremos y lo colocamos así. La distancia es de más o menos un centímetro. Sujetamos los alambres de esta manera con la plastilina restante. Acomodamos dos de los extremos para que queden rígidos hacia arriba. Este es el alambre de cromo níquel. Debe quedar firmemente enredado de esta forma a una distancia que no rebase un centímetro. Finalmente, conectamos dos pilas en serie a los extremos libres de los alambres. Como medida de seguridad, prevenimos a los estudiantes indicándoles que el alambre de cromo níquel se calentará. Así que desde el principio, necesitamos unirlo firmemente a los extremos del alambre, para que no necesitemos volverlo a tocar cuando se caliente. Debemos asegurarnos que las conexiones se encuentran bien hechas y que las pilas tienen aún suficiente carga para que el experimento resulte. Distribuya los materiales e instruya a los estudiantes para que elaboren sus propios dispositivos. Pidamos que dibujen sus dispositivos en su cuaderno de ciencias, señalando particularmente la forma en que brilla el alambre de cromo níquel. Aproximadamente 10 minutos antes de finalizar la clase, comiencen a limpiar el área. Indique a los estudiantes que dejen enfriar el alambre de cromo níquel por espacio de un minuto antes de guardar sus materiales en las cajas. La plastilina debe cubrirse con plástico para no contaminar el resto de los materiales. La plastilina debe cubrirse con plástico para no contaminar el alambre de cromo níquel. La plastilina debe cubrirse con plástico para no contaminar el alambre de cromo níquel. La plastilina debe cubrirse con plástico para no contaminar el alambre de cromo níquel.